Hola que tal el día de hoy en nuestra sesión de descubriendo aromas les vengo a mostrar vaya la redundancia, muestras de perfumes o colonias de lo que es de Arabella, están investigando, buscando y realmente no hay mucha información sobre estos perfumes, de hecho no hay reseñas, tuve que estar buscando para darme una idea, como saben estoy comenzando en esto de los perfumes, entonces no llego a identificar varios, varias esencias dentro de los aromas si, bien, este aquí ya tengo un escritito para darnos prisa y vamos a comenzar con, en donde esta, este, este que es el amorete, se ve casi no se distinguen las letras tiene que estar muy, en cierta posición bien, bueno este es el amorete, este es un perfume muy muy fuerte este y simplemente su botella es negra con tapita dorada, esto que quiere decir, bueno por lo que he visto y por lo que me he he enterado con otras chicas que son mas expertas en esto, es que las botellas oscuras de alguna manera representan o dan a entender el tipo de aroma que trae, si? de que es la fragancia, este es negro, totalmente la botella negra y vaya que si le hace, este vaya que si representa la botella como es la fragancia, es muy fuerte, es un floral, se dice que es floral y chipre por lo tanto este, este es de aroma muy fuerte, se dice que son notas misteriosas, pero el chipre tiene, vaya es un, es un resumen de combinaciones, este, de, de, de combinaciones de fragancias que son olores fuertes, que es como el musgo, el roble y no me acuerdo por ahi cual otra, que es lo que hace como una esencia especial a lo que es este, el perfume, bien pues este, este contiene, es de ese tipo de fragancia y este, lo bueno es que los precios dentro de lo que es arabella son muy muy económicos rara vez ves alguno de mayor de 250 pesos, bien nos pasamos a otro, ah bueno este en resumen ay no puedo decir si me gusta o no, yo realmente los perfumes muy fuertes no los, no son mis favoritos pero podría dejarlo pasar a lo mejor como experimento para ver que tal al final, al final de olerlo a pesar de lo fuerte fuerte se siente levemente lo floral y es lo que lo puede ser pasa, vaya este, pasable, pero para ello primero tiene que yo creo desvanecer lo que es lo fuerte para que quede la combinación de chipre con lo que probaran, sale, bien, bueno este fue el amorete vámonos con lo que es el abril si, de este si no pude encontrar mucho más que lo que yo pueda identificar es muy dulce, esto es dulcísimo, mmm no ello si es frutal o floral, me parece que tienen las dos cosas floral y frutal, porque le hallo un olorcito como a cereza y termina, llega a dar su último toque pues es como chicloso, como de chicle, entonces este, me parece muy muy fuerte, llega después de que lo hueles te llega hasta la nariz lo dulce, de hecho te llega, todavía lo tengo, se te queda un instante todavía lo dulce en la nariz y si, este si pudiera llegar a resultar algo este empalagoso, lo curioso es que después de olerlo, como que tienes la idea de tenerlo, hay que tener cuidado con este tipo de perfumes, bueno al menos yo, yo lo, así lo siento, porque puede llegar a ser precisamente eso enfadoso, puede llegar a gustar en algún momento y uno se aplica más y al momento de aplicarse más, pues a las otras personas si les puede molestar, porque son perfumes muy muy fuertes, si, este, igual lo dejaré como para experimento o para alguna ocasión, este muy 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 muy, no tanto especial, sino que alguna urgencia, jaja, pero bueno, aquí es, este es el abril y vámonos con lo que es el seducion, a ver si se alcanzan a ver las letras para que lo identifiquen, ahí está el símbolo, si? este, este es el que más me gustó, más acorde a lo que a mí me gusta y uso, este es rosa, tiene pétalos de rosa y tiene un toquecito frutal a durazno, al final se siente, no se como, como, como definirlo, pero es un aroma como seco, un aroma seco muy, muy apenas, que se percibe muy apenas y me parece que viene siendo el almisle es una colonia sencilla, este no tiene mucha combinación y es suave, es suavecita, me parece rica este, esta al parecer, vi en el catálogo, por medio de internet y está como entre ochenta y cien pesos ehm, algo muy característico de lo que son este tipo de, de perfumes, de lo que es full, algunos de fuller, algunos de abon y lo que es arabella, hasta el momento los que yo conozco es que tienen esa, esa particularidad de, de oler muy fuerte, eh, y de repente si llegas a decir ah, es perfume corriente, pero este, hay algunos económicos y de este tipo que llegan a ser muy agradables y que, este, pueden hacer también muy buenos perfumes y duraderos, sale, bueno pues estas fueron las presentaciones y el descubrimiento de ahora, de hoy, de aromas, de lo que es arabella, este, aquí están los colores, bueno miren, este es el amoreto, que es más transparente, este es el seducin, seducin, seducion, seducin, eso se me confundió, esta, es medio rosado, y este, el abril, que es como muy morado, muy morado bien, pues esto es todo, este, espero les haya ayudado un poquito para, eh, que se den una idea del tipo de fragancias que hay en Anabel, Anabela, jaja Anabel, bien, pues muchas gracias, nos estamos viendo después, en la semana, o la próxima, dependiendo a ver que me llegan, les voy a traer la próxima semana, un jaúl de perfumes de lo que es, eh, ve, pedí un poquitos, unos poquitos, y les voy a traer el jaúl y con eso, después, su reseña, de cada perfume que pedí, si, ya, pues muchas gracias por verme nos estamos viendo la próxima semana, bye!